Es muy importante que ustedes sepan que en Sinaloa se ha creado un instituto garante de la protección de los derechos humanos, tanto de personas defensoras de derechos humanos como de periodistas. A nivel nacional, mis estimados, el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos se creó en el 2012. En ese mismo año, en Veracruz, se crea una comisión de protección a periodistas. Ellos no defienden a Defensores, solamente a periodistas y se crea como un organismo autónomo del Estado. Y fue hasta el 2022, 10 años después, que en Sinaloa se toma la determinación de crear un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.